Que vienen a decirme a mi, que quieren criticarme Comprendan que yo no soy Dios, si puedo equivocarme Les es muy fácil difamar, sin importarles nada Solo les interesa hablar, cuando no saben nada Si hubieran visto, cuantas noches de rodillas que frente a mi cama Dios rogué y les supliqué para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia les humilla y les molesta y se quedan callados Cuando ven que un ser humilde triunfa en todos lados